Es normal que el sentir, sentir, sentir que tengo el corazón sediento Se fue sin aliento Yo trataré de arrancar el olor de tu perfume en mi piel Cerrarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un huracán Cerrarás lo que tu dolor provocó Tu par de abandono que no le importó Dejarme sufriendo Y todo que sube, que sube Y baja la lluvia y las nubes Sube y baja Tú nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú sube Y que todo que sube, que sube Y baja la lluvia y las nubes Sube y baja Tú nunca lo dudes Y aunque tú subes Pronto caerás al suelo Yo hoy es ese Когда Crnt Y baja la lluvia y las nubes Chdinese, sube Esper y sube Téner, 一,二,三 ¡Wooo!